Mi amor. Hola, Alejandro. Hola. Bueno, yo los dejo solos, con felices. Qué bueno que ya estás aquí. ¿Me extrañaste? Ay, muchísimo. ¿Por qué te tardaste tanto? Tenía muchas cosas que hacer, pero si hubiera sabido que tenías tantas ganas de verme, habría regresado mucho antes. Yo siempre tengo ganas de verte. ¿No quieres? Ay, más que nada en este mundo. Se me hace casi imposible. Esto solo lo veía en mis sueños. Desde que te vi la primera vez, así me imaginé que eras. Linda, cariñosa, tierna. Te amo, Alejandro. Me gusta que me abraces, que me beses. Lo que ya no me está gustando es que trabajes tanto. Es que ahora tengo que hacer el trabajo de Juventino y también el de Antonio. Y tu hermano se va a tardar en ayudarme, de verdad. Está bien. Pero prométeme que por lo menos vas a venir a comer conmigo todos los días. Te lo prometo. Me encanta. ¿Qué pasa? Mariada, nada, nada, no te preocupes. ¡Rosario! No, 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 estoy bien. De verdad estoy bien. Estoy bien. A ver, ven aquí. ¿Estás mejor? Sí, ya se está pasando. ¿Quieres que mande a traer a un doctor de agua azul? No, ¿para qué? ¿Cómo para qué? ¿Es la primera vez que te pasa algo así? No. ¿Entonces es algo serio? No. Es algo muy bonito. Alejandro, no te lo había querido decir porque yo me quería esperar hasta estar segura. ¿Qué cosa? No me digas que... Sí. ¿En serio, Montserrat? Nadia me hizo favor de conseguirme esta prueba de embarazo y salió positiva, mi amor. Estoy embarazada, Alejandro. Vamos a tener un hijo. Gracias. Gracias, Montserrat. Gracias. No sabes lo feliz que me haces, mi amor. Por fin voy a tener la familia que tanto he querido. Te amo tanto, Montserrat. Hace varios días que lo sospechaba, pero yo tampoco me quería hacer ilusiones. ¿Quiere decir que te diste cuenta desde antes que nos reconciliáramos? Sí. Pero en ese momento tú todavía no me amabas. Por eso no querías hacerte ilusiones, estabas arrepentida. No, 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 no. Al contrario, mi amor. Me ilusionaba mucho tener una nueva vida aquí. Dentro de mí. Además, ¿quién te dijo que yo no te quería? Bueno, por lo menos no me lo demostrabas. Bueno, tú tampoco. ¿Qué es lo que me dijo que yo no te quería? ¿Qué es lo que me dijo? No te lo que te quería. ¿Qué es lo que me dijo? ¿Qué es lo que me dijo? Gracias por ver el video